un saludo a mi querido jefe saludos a ver ahora vuelvo a hablar ah ya se trabajó la tela así es es el único que es el único que cuando presentamos la tabuna del gamer está bien ebrio tengo que ser profesional doctor pero quieres saber como le haces te inyectas cafeína de hecho mi organismo es este bárbaro ya no me emborracho el organismo ya no me se emborracha por segundo se emborracha en segundo y al segundo sobrio como Sinaida bien 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 pues yo quiero se le da un sorbo más a mi herida ay porque estamos aquí felices y contentos llevando esto que es la la tan famosísima taberna del gamer donde queda la taberna del gamer está en Anzules 23 esquina computadora 10 calles exactamente ahí están en colonia pero el millo como pero el millo como pero el millo el amor de diez estamos aquí por Santa Fe la verdad es que saliendo de aquí de Santa Fe todo lo demás está bien oscuro como la película del rey de hoy este helicóptero yo no me voy en el cofre yo me meto aquí al metro ah en helicóptero ah en helicóptero no ojalá hágame el chingado favor yo me voy en metro agarro metro agarro metro no está cayendo en el asunto pero bueno estamos aquí en la condesa la condesa está en Santa Fe no sé doctor pero en nuestro universo paralelo si tiene que estar porque nos robamos las ideas de películas no lo sé no lo sé pero bueno vamos a hablar en esta taberna crecimos con mucha película doctor oye si gacho canal cinco nos maleducó no nada más el cinco y el siete que no había tan chido no si había dos bueno dos que tres es que bueno de lo que yo me acuerdo cuando estaba morrito bueno pero vamos a presentarlo ya nos desplayamos chido porque si está como que interesante el tema va pues dale pues esto es la taberna del gamer y está conmigo que fren yo soy dracón y aquí iniciamos conmigo Hola, bienvenidos a el canal de YouTube y les son los Bien, mi querido Kefren. ¿Otro salud? Sí, sí, saludos. Bien. Para que no digan que esto está truqueado. Aunque yo siempre pregunto, ¿usted por qué siempre toma leche? No es leche. ¿Qué es? Piña colada. Es leche de Zacarías. No, ¿qué pasó? Sí, sí. Ahí lo dicen en el envase. No me saques de aquí, señor. Leche importada de Zacarías. Café se le está poniendo la leche. Saco la cremita para su leche. Ver galones de esto es muy interesante. ¿Le pongo más azúcar a su café? Valga más poquito, doctor. Ya, ya. Ya, ya. Ya nos falta que ven las ficheras, doctor. Uy, no. Ya me haces enojado usted. No. Ya saque, ya saque el pongo. Ya, ya, ya. No, así no se. Así no se pinches, pues, ¿eh? Así no. Así no. Usted sacó el abanico, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Pues es que ya me estábamos emocionando yo aquí. Ya estaba bien cargado y usted sale conmigo. Ay, no, ya vamos a empezar. O sea, nos va a censurar YouTube, doctor. Ah, sí, ¿verdad? Ya anda muy... Entre eso y el patrón, ya. ¿No le pasó ahorita, bueno, este, en estos días de que Mixer, este, se tardara en hacerlo para transmitir? Es que no tengo tiempo de hacerlo. No, pero... ¿Me he visto ya sin streaming? No, pero... No, de hecho tiene como un ratito que no. Saque lo cheque, porque a mí me tardó 24 horas en activar la madre esa de la televisión, porque cambiaron reglas. Ah, sí. No, 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 no. No me acuerdo. Y... Mentre yo según ya, este, para configurar mi streaming. Ajá. Este, me decía, no, es que estamos, este, cambiando la red, no sé qué tanta madre. Este, y cuando pedías la clave para transmitirme, porque ves que la tienes que linkar a la página donde hacemos el multi-streaming. Ah, sí. Ajá. Este, pues decía, no, pues este, te vamos a autorizar en 24 producciones. Qué pedo, güey. Pues es que usted que anda hackeando ahí. Es que doctora, pues hay que hacerlo interesante. Y no, ¿qué caso tiene streaming? Bueno, pues ahora sí que buscara aquí en... Bueno, yo la verdad como mucho no he tenido tiempo de hacer eso. O sea, ya lo checaré, ya veré qué tips me meto de... ¿Qué dice usted? Twitch? No, Mixer. ¿Mixer? Tampoco no. Sí, es en un... Pero, y YouTube también, güey, con el nuevo, la de esa versión beta del estudio, está horrible. ¿Ya no se le puede quitar? Puedes irte un ratito a la versión clásica, pero de TheFaulia es la... Sí, sí, sí. Ah, no, está reculey, bien, bien... Hostigosa, sí. Sí, sí, sí. Yo me había dicho usted hace unos meses cómo quitarla y la quité y trabajé bien un ratito, pero ahorita vuelve a salir otra vez. Sí, es que ya sale de TheFaulia, es decir, tiene la opción todavía para regresar a un modo clásico, pero... Está muy apestosa, ¿no? Sí, no, está horrible la... De hecho, hasta se ve como pareciera que es al revés, parece que esta versión beta es la antigua, y la otra es la nueva, pero bueno... Ya no sé cómo... Ya tenías algo bien hecho, güey, y lo haces todo culero por intentar cambiar. Hice una mierda. Ya le echó monedita al de TheFaulia, y eso se echó de las maquinitas. Ah, sí, ¿no sabías que aquí también hay maquinitas y todo? También, es una ruta de TheFaulia. Pero bueno, estamos hablando de las películas. Estamos hablando de las películas. En el canal 5 y en el 7 se hablaba de un que vive por películas. Le digo que yo en el 7, así recuerdo, que hubo una temporadita en la que sacaban siempre las mismas películas cada fin de semana. ¿En el 7? En el 7. No se tardaba ni 15 días. O sea, salía esta semana y a la siguiente volvía a salir la misma. ¿Y tal? Y sacaban mucho de estas de... como tipo de comedia romántica. Como, este... Me acuerdo, ya hasta me acuerdo de los... La hija del presidente, mi cita con la hija del presidente. Ah, ¿por qué sí? Este... Ella es así. La nueva cinicienta. Ajá, y cosas así, güey. O sea, la sacaban... Y pura romántica. Sí, sí, sí. Ya se quedaba así. Y cuando sacaban una, ¿qué otra diferente era así? Nuestra pandilla. Sí. Eso también era como el eslogan. Y en el 5 sí, sí te las campechan. O sea, quizá te salía la misma película un mes y hasta el otro te la... Se lo dieron a poner. Lo de Matar, Rambo, Gol. Pero sí tenía... El 5 era pura acción. Ajá. Sí, sí, sí. Había también acciones en el 7, pero eran más esforálicas. Como que... La Roca, por ejemplo, en el 7. ¿La Roca en el 7? ¿Cuál? La Roca donde sale este... Sean Connery. Y este... Nicolás Cage. Yo pensé que hablaba de... Duane, Duane, Duane. No, no, la película de La Roca. Ya es cierto. Duane, Duane. Entonces ese güey es la que boliza toda chaqueta yo. Este... No, sí, sí, sí. A mí me gustaba... En el 7 se llamaba... De este actor que ya falleció de Rápidos y Curiosos. A ver si me recuerdo ese nombre. ¿Voy o no? ¿Cómo? Paul Walker. En una película antes de Rápidos y Curiosos. De este boom. Que se llamaba Frecuencia Mortal. Donde este... Van en un carro. En las carreteras. Y se topan con un trailero. Y lo... Le engañan por la frecuencia del radio. Es que... ¿Cómo se llama? Este... Tipo Gokitoki. Que usan los traileros. No es Gokitoki, pero... Es un radio. Un radio. Y este... Pero él finge la voz. Precisamente Paul Walker finge la voz a una chica. Lo empieza a enamorar. Y los entiende en un lugar. Y luego se encuentra que hay otra pareja. Y entonces el trailero mata. Se da cuenta que la broma lo suena ellos. Entonces los empieza a acosar durante el camino. Este con su trailer. Ya sabes. Que perseguirlos. Luego ya al final hasta... Van por la chava. Y a la chava la sorpresa. No, no, no. Está bien sabrita. Bien sabrita. ¿Qué es la película? También la chava güey. También la vieja. También sabrita. Porque está bien sabrita. Y está bien sabrita. Y está bien sabrita. Y está bien sabrita. Y ya los quiere matar al final. Pero se lo... Esa bien sabrita. Se salgan. Y todo eso. Entonces está chiva la película. Se llama así Frecuencia Mortal. Hay que la busquen. Y también otra que sacaban en ese entonces. Una que se llamaba El Demonio. O Jeepers Creepers. Jeepers Creepers 1 y 2. No sé si la llegaste a ver. Era muy popular también la 2. En el 7. Salía más que la 1. Que era... No, ¿no es esta la del demonio? Bueno, creo que en español le llamaban El Demonio. Que era un güey que salía como en... ¿Cómo se llaman esos de maíz? En campos de maíz. Eran como chicos pantafájaros. Pero un demonio. Y que se comían a los chicos cada veintitantos años. Y se volvía... ¿No? Acaba de salir una versión nueva. Que es Super Super Stress. Y este... ¿Qué tal está? No, no. La única está muy culeca. Está muy culeca. Sí, está chica culeca. Y la primera empieza con... La primera película es este... Empieza con un... Este cuate maneja un camión según, güey. Y ya... Pero puede volar. Ay, chica. Ajá, maneja un camión. Sí, 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 véanla, vean. O sea, El Demonio maneja un camión. Pero puede volar. Entonces... Güey, ¿para qué quieres el camión? Ya en la segunda... Se chinga a un... Este... A un grupo de fútbol. Que va viajando en un autobús escolar. Y se los va comiendo poco a poco. Entonces, el papá del morrito que se comió en la primera. En la segunda lo... Es el que lo anda cazando. Ah, se pone... Véanla, están chidas. O sea... Al menos lo único... Están palomeras. Están palomeras. Sí, sí, sí. Están chidas. Y salían mucho en el 7. Pero eso es la... Por ejemplo, los hitos. Y en el 5, pues ya era más variado, ¿no? Era más de las... Las que ya todos conocemos. Las comunes. Rocky, Rambo, este... Terminator. Debe de matar. De todas las de... De Bruce Willis, ¿no? Este... Había una que le encantaba a mi papá. Ya viejita. Se llamaba, este... El último boy scout. No sé si se lo llegó a ver. Me suena. Me suena. Este... Es como un detective. No es policía, pero es un detective. Y le encargan, este... Vigilar a la hija... A una bailarina. Que es esposa de un ex jugador de fútbol americano. Que se drogaba. El título me suena. La verdad que le está mencionando. Me suena a ella. Y este... Este güey le pone los cuernos a su mujer. Tiene una hija. Está chida. Está chida al final de... Porque en la segunda historia, él salvó el presidente. O sea, la típica. Es güey que salva en el mundo, güey. Salva en el mundo exactamente. Pero no es reconocido, ¿no? Entonces, este... Acá también ya es... Van a tentar contra el presidente. Con un gobernador. Así que este güey le tira el padre. Ya sabes, ¿no? Al final de la película dice... Si salgo vivo de esto, me pongo a bailar. Y ya al final... Peléan en un estadio de fútbol. En la parte de la pantalla. Ya ves que dicen más pantalos de nota. Mata al último. Y se pone a bailar ahí. Todo el mundo lo sabe meses, ¿no? Está tan amoso, ¿no? Lo que hacían por dinero. Lo que hacían por dinero. Pero así también la película está más... Está mucho mejor que las de The Dipper's Clips. Pero bueno. Este... Otra que quieras mencionar. Así rápido ya para entrar en el tema. Sí, sí. Esa que me acuerdo. Las de Robocop. Las torturas. ¡Ah! Robocop. Pero las ochenteras, ¿no? Sí, pero las que salieron en el 5. ¿Qué eran las ochenteras? Es que ya también se sacaron en el 9. Ah, pero actualmente... Yo digo de... O sea, la época que nos tocó a nosotros. De hecho, usted me... ¿Cómo se dice? Me hizo la propuesta... ¡Qué pasa, Ana! No empieze, no empieze. ¡Coma! Me hizo la propuesta de que le habláramos de Remex. O de que juegos que vuelvan a salir como si es esa parte. Juegos que quisiéramos ver en esta ocasión. En esta generación. Ok, pero cuando vi estas pendejadas de Robocop. Y las tortugas ninja. Dios santo. No lo vuelvas a hacer jamás. Nunca en la vida. Por nada de nada. No, güey. O sea, si vas a hacer una... ¿Cómo se puede decir eso? ¿Cómo lo llaman en el momento? Pues sí, sería como una especie de... ¿Cómo un reboot? Por decirlo así. No se llama así, pero... ¿Por qué tiene su nombre? Pero este de Robocop es un asco, güey. La neta, ninguna de las que llegamos a ver en estos tiempos. Este... Las nuevas versiones han sido mejores. Ninguna. Ninguna. Por ejemplo, yo ahorita me acuerdo de una que no tiene tanto que salió. Tom Ridan. No me gustó nada. La de esta... No me acuerdo cómo se llama la chica, la nueva. Angelina Jolie. No, esa es la primera versión. Esa sí me gustó. ¿La Angelina Jolie? Sí. ¿Por los varios atos que tiene? Sí. Que todos los tiene grande, doctor. Se imaginó la... Se imaginó un moral ahí. A mí la verdad sería candamela. No. Lo que se pierde, doctor. No creo, eh. Bien chiquita. Actualmente ya no salió. Y la nueva, pues la nueva no estaba tan productosa. La nueva se me hacía muy llorona. ¿Muy llorona? Como que... Siento que quisieron adaptar esta historia del juego que el... ¿El The Rise? No, el... Es de esa trilogía. El primero. El Tomb Raider. Así se me va. Ok. Este... De los videos todos como que le hicieron una granada esta lara más... Humana. Más humana, bebé. Más sencilla. Porque no tener una... Hija de la chinga. Hija de la chinga. No se censure, Valedor. Así se dice un pato. ¿Tú te acuerdas que decía eso? No. Yo no... Yo no conozco por usted, doctor. Pero ¿tú te acuerdas que decía el Pokémon? No se censure. No te censuren, pero... Bueno, bueno. Este... Y siento como que sí le hicieron ver muy, muy llorona. Así que... Ah, no. También la... Sí, la verdad es que es tal. Estas películas en general no me han gustado. Vi... Me vieron por tener ver las películas de Ninja porque somos fans. Me imagino que... Porque estaba Megan Fox. Estaba Megan Fox. Y dijimos, pues vaya con la tecnología, con este... Lo que vimos en aquella época de esas películas de Ninja, que eran botargas. Increíble. Estaban muy chingonas. Esta va a estar todavía mucho mejor. Y todos nos fuimos con el hype. Y te hicimos en el cine en la vez. Y sales y dices, puta madre. Debole mi dinero, ¿no? Sí. Hasta patearse al... Al que está recogiendo las palomitas. Bueno, los platos y dices... Pinche patada. Pinche película culera, cabrón. ¿Dónde está? Quiero hablar con el gerente. Quiero mi dinero. Sí, porque la neta es... Pinche tortugas bien estúpidas. Bien... Y tortugas parecían como ranas. Exactamente. Yo parecía que... Presente que estaba viendo Battletoads en vez de las tortugas Ninja. Pero Battletoads mal hechas. Mal hechas, sí. O sea, imagínate... En la 1 todavía creo que no salían aquí vivo videojones. Creo que salían hasta la 2. Hasta la 2. Este... Sabe Shrek. ¿Dónde es Shrek? Shrek. Perdón, ¿Dónde es Shrek? ¿Qué tipo de Shrek? Shrek es de otra película. Pues es como si fuera lo mismo, güey. Pues así. Si ellos confundieron a las tortugas de combatentos. Yo conocí a Shrek o Destructor. Mejor conocido acá en el barrio como Destructor. Ajá. Este... Bien marihuana la situación, ¿no? Este... Y la verdad es que... Lo único decente... La briga ni que era una periodista. Y nada más era periodista que la hacen como que de muy acción. Muy... Muy este... 0-0-7. Muy de infiltración. Que si te quedas así. No mames. Ya le jugaron este... Quisieron explotar la imagen primero. También la parte de... Porque creo que fue como que su sentido de que la película luciera. Vaya. Porque todo lo demás, el Glander Fier es una basofia, ¿eh? La vieja esta que está como... ¿Te acuerdas que en aquella época era un chinito pelón? Que si bien necesitamos... Ni hasta de sobra el que era el segundo mando de Destructor. Un chinito pelón de Bigotito. Que era el que reclutaba a los vándalos, ¿no? Este... Que al final le ponen su... ¿Qué le ponen su madre? Ah, yo hice... Este... Casi K. ¿Cómo se habla? Este... JC... JC K. Algo así del... Sí, el del... Palo de Hoki. De Hoki, exactamente. Te acuerdas que... El japonés le estaba dando encima a este güey. De repente cae en una caja y salen unos palos de golf. Y se volta y... ¡Bum! Ya lo madera, ¿no? De volar. Ese güey... Y dices... Pues si no está de sobra... Tampoco no está... O sea, digo... Si no faltaba... Si no hace falta... Está de sobra. Está decente. Le dio un toque a la película, ¿no? Y... Este... Y acá sale una vieja. Y cada rato... O sea, también como que tipo machista. Cada rato la están cagando, ¿no? De que está mal tu pinche... Tu clan... Reclutas puro pendejo... Fallaste... Y así por hacer... Y me quedé así... ¡Pinche vieja! Si no sirve, ¿para qué la quieres, no? Pero este güey nomás la estás cague, cague, cague... ¡No mames, cabrón! Las capaces más de secundaria, ¿no? Porque parecido con la realidad... Exactamente. La coincidencia, ¿no? Entonces, este... Pues sí, la neta no... Luego que tiran una torre, ¿no? Ajá. Y las pinches mamadas... Ahí dices... El... 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 Redder con sus pinche trajes así... El destructor... Para que no se me diga... Bueno, el destructor con sus pinche trajes... Todo así bien robot... Sí... Y acá lo dije... ¡Hijos de su madre! El destructor de las tortugas, güey... O sea, horrible, güey... Horrible también... Feo, este... Unas tacolentes... Una tortuga ciega, cabrón... Sí... O sea, puede ser muy ninja, pero no vea, cabrón... Mi tortuga favorita, güey... Donatello, cabrón... Hasta con sus mochilitas todas cagadas... No, no, no... Con... Con visquerropa, güey... Bueno... Este... Esas... Este... No, ya no... Dios mío, ya no lo pudo hacer... Y sí, lo hicieron... Le hicieron segunda parte, ¿no? Lo hicieron segunda parte... Y creo que en esa segunda parte... Lo único chido fue... Vivo y rocoso... Suelo... Lo único chido... O sea... Porque sí, realmente... Ahí sí, como que... Respetaron su esencia a estos vestidos... Vándalos... Todos pendejos... Resultaron ser vivo y rocoso... Todos pendejos... Pero mamados, ¿no? Entonces... Fue lo único chido... De ahí en fuera... Lo del tanque... Lo de la nieve... Es que... No sé... Yo siento que fueron así como... Para explotar... No más la franquicia... Megan Fox... Creo que ya no estaba en esta segunda... Sí, creo que ya... Sí... Ya no la vi tanto... Sí, sí, sí... Sí estaba... Pero ya no... El... El... El Crank, güey... Creo que salió Crank en esta también... Sí, no... Sí sale Crank... Tan mal está que ya se me está olvidando... Según yo sale Crank en las dos... Vamos a... A... Ver el natural... ¿Cómo se llama Tor? Tor a Ninja 2... Tor a Ninja 2... Tor a Ninja 2... Según yo... Se sale Crank... O es la 3... ¿Hay una tercera? No... No... Que ellos sepan... Nada más hay dos... Las Sofías... No... Sí, güey... Porque es el que le da... El... ¿Cómo se llama? Es como el... El Sub... Aquí sabe... Porque baja la nave... Sí sale... Sí sale... Porque pelean en una nave... Justo arribita de la ciudad... Al final... Y pelean contra este, güey... No sé si podemos... Déjenme ver si encontramos un video... Así en corto... Este... ¿Cómo entiende cómo hagas conmigo? ¿Qué estás en internet? ¡Es un dato! ¡Es un dato, güey! ¡Qué rico, doctor! Es que no sé si se escriba Crank... O Crank... De hecho aquí está... Mira... Este... Todo se... Ah... No sé... Está con... Fue de hecho... Y también... O sea... No está el Crank... Que... Pues... Más o menos... Más o menos... Más o menos... Ese... Más o menos... Es un... Es un... El... El cuerpo del Crank... Sí me latió... Sí, sí, sí... Se parecía... Sí, sí, sí... Se parecía... Pero el Crank... Crank... Como que... No sé... Híjole... Pero lo que yo creo que... Este... Los que sí sacaron más la cara... Fueron muy rojosos... Y como decíamos... También hablando de otras películas... Por ejemplo... Este... Me había dicho Robocop... Uh-huh... Horrible... Horrible... Yo aún las vi 5 minutos de la película... Uh-huh... Yo creo que cuando ves... Hasta cuando sale Robocop... Del color del Robocop original... Hasta en ese momento... Entonces... Va... Está decente... No hay nada... Como que... Que salga de lógica... Pero cuando lo pintan de negro... Sale en moto... Según brinca... O vuela... O hace piruetas... Pero otro también volaba... Pero... No, no, no... Bueno, ya volaba... Pero ya está en la tercera... Y de hecho... Fue la peor película de Robocop... Pero ya volaba... Pero por eso me costó el... El... Es el legado... O sea... Ahí aplica... Lo de las terceras partes... De hecho eran las segundas partes... Pero... Por ejemplo... Aquí las terceras... Porque tampoco la de las Tortugas Ninja 3... Estuvo buena... Las Tortugas Ninja 3... Ah... Cuando viajan en el tiempo... Era la 2... No... Era la 3... Ah... Cierto... Porque la 2 es la de Vanilla Ice... Cierto... Este... No fue tan chido... No estuvo tan chido... Ah... Estaba... Estaba entretenida... Yo como niño me lo pasaba genial... Porque eran las Tortugas Ninja... Pues yo recibí la vida... No estaba tan chido... De las 3... Era la próxima... Ese como que a la 2... Como que le faltó darle continuidad... O sea... Porque estuvo bien... Como resurgió... Este... Destructor... Confejaron... Como se volvió... Se estaba reformando... El plan del pie... Poco a poco... Pero en ese momento... En ese momento... Como que se dieron tinta... Las Tortugas Ninja... Y empezaron a actuar... Antes de que se volviera... Otra vez... Entonces siento que la calabaza... Como que hubieran dado continuidad... Y a lo mejor en la tercera... Pues ya hubieran metido a... Al Khan... Digo... No la misma tecnología... De ahorita que en aquella época... Eran botargas en aquel tiempo... Y es impresionante... Que con esas botargas... Estaban mucho trabajo... En Perú... Definitivamente... Tan es así... Que hasta hacían espectáculos... Este... Seusenses... Teatrales... Y... Este... Shows... Hasta el hielo... En estas adaptaciones... De la película... Y estuvo... La verdad... Estuvo fantástico... A mí me gustaría ver... Una película... Sejuda niña... Pero... Fiel a la... La de las ochanteras... O sea... A lo mejor con gráficos actuales... Pero... Con esa misma temática... De las ochanteras... Y... Ah... Regresando a Robocop... Este... Robocop 3... Fue el fracaso de Robocop... O sea... Fue lo que le dio una madre a Robocop... Porque la... De hecho la 1... No era clasificación... Para toda la familia... No... Era para... Todos la veíamos... Pero todos la veíamos... Pues la... Que se iba a... Este... Lo que no recuerdo... A ver... Ustedes... A ver si lo recuerdan... Fue primero la película... Y luego la caricatura... Sí... Es que... Yo me acuerdo que había visto... No, no... Primero fue la... La película... Fue hecha la película... Originalmente... Y de ahí se dio una adaptación... Era lo que no recuerdo... Sí... Este... No, no, no... Pasó con otras... Este... Por ejemplo... Las torturas niñas... Que sí... Con las caracaturas... Y luego la película... No... Aquí sí... Fue la película primero... Y repito... Fue una película muy sangrienta... Muy de gore... Desde que inició... Desde que matan... Pero cuando los niños eran hotos... Doctor... Pero esas escenas no salían en tele... Pero aún así... O sea... Aún así la muerte de Morty... No salía completa... No me acuerdo... No sé si vio la escena... Nada más dígame... Porque esa escena no salía en televisión... Y eso sí... Porque yo fui un fan de la villa... Se ve ahí como le corta la mano... O sea... El disparo así... Tal cual... Y luego le empiezan a disparar... Bien cabrón en el cuerpo... Y al último se ve como le dispara a la cabeza... Pero bien cabrón... Y esas escenas no salían en la tele... Tendremos que verlas de... Pero no... O sea... Necesitaría verla... No sé si está en Netflix... Estaba en Netflix... Pero creo que aún así en Netflix... Sí le cortaban... ¿Sí? Sí, creo que sí... Y eso es claro que le dicen... Sí, creo que sí... Vean la... No sé si la puede descalear... Está en cada... Este... Muy linda... Está acuarcada en Netflix... ¿Dónde? Ah... Que por cierto... También me pidió que viera... Cierta cosa de descalear... He visto... Uy no... Pero como... Nada más... Ya se me acabó... Este... Nada más dígame... Como vio la voz de Pegasus... Súper horrible... Las peleas... Ahorita hasta las que he visto... También chavos también... De hecho dicen todos... Es que parece que... Como de juego... Bueno gráficos... Como de juego de Play 2... Se ve re culero... Sí se me hace culero la... La animación sí se me hace muy muy mala... Yo siento que no está tan mala... Yo sí... Se ve muy... O sea... Para el tiempo que ya corre... Ajá... Este... No puede ser que una película tipo... No sé... Final Fantasy... De que salió en el 2000... 2001... O una madre así... Más o menos... Tiene una mejor animación... Que una pinche serie del 2019... Es de Netflix... Ahí también hay que... Pero no... Netflix tiene el presupuesto... Para hacer eso y más... Pues es que... Pues es... Ahora sí también... Yo no lo voy a depender... Porque sí... Este... Siento que le faltó más... Sí... Le faltó más... Pero a lo mejor quisieron... No... No cambiar tanto... Como pasó en la película... Como le digo... Yo he visto dos capítulos... Ahorita no puedo... De hecho yo escuché... Así rápido... Nada más escuché... Este... Por ahí... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Este... No... Alguien que ya habló de la serie... Este... Este... Y sí... La verdad es que... El güey que hace la voz de... Pegaso... Ya... Ya no es... Ni siquiera hablar de los gráficos... Como me dicen hacer... Está patético... Este cabrón... Eh... ¡Puño de Pegaso! ¡Ay! ¡Me pego! ¡Ay! ¡Sean! Ah no... Ahí es mi Sean... ¿Verdad? ¿Tiene una forma de la vieja esta? ¿Se llama Sean? ¿Cómo? No, no... Es Sean... La Andrómeda... Ah, sí, Sean... ¿Se llama Sean? ¿Por qué es vieja? Creo que sí... Es que apenas yo los vi salir... Apenas voy en el doctor... Empieza en el torneito... El torneito galáctico... ¿Pero por qué me dice torneito? ¿Por qué me lo hacen menos? En el otro había hasta público, doctor... Acá no, ¿verdad? No... Se ponían hasta... No... Se ponían en una bodega toda pitera... ¿No, doctor? No se vio acá... Luego hay un malo ahí... Este... Sin ojo... Este... Que según era... Ah, es que dicen que era el socio del... Ah, del... Mitsubashi... Ajá... Que eran socios... Cuando encontraron al... Al Sagitario... ¿Este güey se vio... Fíjese... Eh... Ay... Por el oro... Vaya... Se vio este niño... Avaro... No, no, Avaro... Ajá... Como quien dijo... No, pues de aquí lo voy a sacar... Todo el cuadrito de la chingada... Entonces... Los caballeros de los acerco... Pelean contra este cabrón... Y aparte contra el... De su actuario... ¿No? Sí, como así... Como que eso se me quedó... Ah... Vamos a ver por dónde les llevan... Porque pues la verdad no tiene futuro este cabrón... No, no, no... No tiene futuro... Porque él lo único que avienta... Son... Este... Soldados... ¿No? Y milicia... Pero bueno... Ahorita este... Un cachito que vi en el segundo capítulo... Y se creo que está creyendo que en una armadura... Ah... Sí, ya no... No le puso función... Porque sale... Este... No, métanle más... No sé qué... Que quede mejor que las versiones anteriores... Y se ve como el... Brazo de una armadura... Ajá... O sea, pero... Bueno, no sé si... Si haya sido eso... Una nueva arma... No sé... Así de ese... No sé... Ese cabrón si no lo desconozco... Porque también... Sí sale... Pero muy desporádicamente en todos los capítulos... O sea, sale... Sí, un cachito... 10, 20 segundos... Tampoco uno es así como que... Oh, no mames... Ese güey va a cambiar la historia... No... Entonces creo que ya... Sean ya lo vio... Según yo... En el stand de yo... No... No... No sé... Yo estoy diciendo que él es vieja... Bueno, vea como no sabe que es vieja... Pero o sea, no es así... Como que hice una aparición rápido... Cuando llegó a este... Y que según también... En la historia real... Yo no sabía que... Había un manga igual... Del que yo lo sabía... Sí... Y que en el manga... Este... Yoga también quería matar a... Había sido enviado para matar a Saori... Que aquí sí lo hicieron... Nada más así como que... De rápido... Pero... Pero está raro esa parte de... De... Y... Pues nada más se queda... ¿Cuántos capítulos segundos son ahí? No sé, no cheque... Yo la puse y... Hágame el favor, ¿no? Este... Porque... Yo vi que... Nada más llega hasta... El Fénix... Voy a checar... Y también... También... Punto malo... Otra cosa que comentamos de la película... Era que le hicieron así... Al abajo... En chinga... Y aquí están haciendo la misma... Se ve, güey... Pues sí... Si está en una temporada esa... No... Se lo llevan demorado... Se lo llevan... Ajá... En las caricaturas... Era toda una temporada para el Tornul Galáctico... Luego otra temporada para lo de Fénix... Exactamente... Y la otra temporada... Era la más larga para... Los Corridos de Plata... Pues... Y todavía faltaba la de Los Corridos de Plata... Claro... Pero eso que era como que... No se interesa... Pero sí le duró... Porque... Si fueron varios... Fue el de Hércules... Fue el... Pero sí siento que... O sea... No fue tanto, tanto... Al menos... De tanto peso... Como lo de Fénix... Y lo de... No sé casi... O... Bueno... Sí... Fue como... Porque... Sí... No, no, no... Vamos a engancharnos en esa parte... Pero... Y regresando a esto de los Corridos de Zodíaco... Este... No me gustó en las peleas... Creo que la única... Que medio duró... Fue la del oso... Cuando llega Pegaso... Creo... No... Me mató en un maldazo... Un maldazo... Pero lo ahorca, ¿no? Como en la película... En la serie... ¿No? Bueno... Es que ya no me acuerdo... Bueno... En esta... Yo lo que vi... El güey ese empieza a pegarle... Este... Porque ese... Se ya nada se cubre... Y nada se este... De un golpe ya... Y el... Sí... Sí... Sí pasa muy rápido... Porque también el de... Yedra Venusa contra Fenix... Ajá... No... Contra... Contra Yoga... Yoga... Sí, perdón... Dije Fenix... Este... Contra Yoga... De putazo... Ni siquiera salió... El de Shon... Contra... Este... Yabu... No... No salió... Y el de Shiro... Contra... Antes de Pegaso... Yo todavía no he visto pelear a Shiro... Esa es donde me quedé... Porque creo que es el capítulo 3... Y yo no alcancé a ver gran cosa... Y el capítulo se llama... ¿Qué? La Llegada del Cabrón... Una madre así... Así que es donde yo creo que pelear... Y este... No estoy tan sé... Y esa parte creo que no... No sucede lo mismo que en la caricatura... De cuando le... Pegaso lo... Porque se... La neta es una de las... Del torneo galáctico... Es la pelea más chingona... Sí... Definitivamente, ¿no? Que Pegaso no le encuentra el punto débil... Que está muy cabrón en Shiro... Y de repente ya le encuentra el punto débil... Que cuando baja la guardia... A hacer la cólera del dragón... Y luego este... Este... Seiya se aprovecha para pegarle... Y entre lo que le pega... Pues este... Los dos son una buena putiza... Sí... Pero este... Casi casi manda al... El más allá... A Shiro... A Shiro... Exactamente... Y resulta que este... Lo revive, ¿no? Por esta... Shunrei... Shunrei... ¿Se llama el amigo? Y... Le ayuda al yoga... No, hace más parte... Porque este... Lo vas a desmarrar aquí... Y ya... Según ya... Todo el rollo, ¿no? Y en la serie... En esta nueva serie... Pues no, güey... O sea... Que pedo, que... Que ya se pillaron... Ya se pillaron... Ya, ya, güey... ¡Vamos un padre! Sí... Entonces... Este... Salen estos caballeros... Este... Negos... Pero muy raros... Otro punto... No sé si ya vio... Que pelean sin casco... Sí, sí, sí... También me llamó la atención... Esa parte... Dije... Bueno... La primera vez así... Cuando lo vi que Pegasus se puso... Su armadura... Dije... Bueno... No se le ve el casco... Pues al menos va a salir con la madrecita... Esa como... Diadema que llevaba... Ya cuando... Hicían la... Vamos a decir que... Y el casco, güey... Fíjate que sí... Era lo más chingón de las armaduras, güey... Los cascos... Se supone... Porque si se los ponen... Se supone que sí hay... Pero no sé por qué no se los ponen... No lo sé... O sea... No han explicado el por qué... Cosa contraria que pasó en la película... Pinches cascos culeros, güey... Parecían cascos de hockey... O cómo podríamos llamarlo... Pues... Es que era como casco de caballero, güey... No era completo el casco... No era nuevo el gorrito... Ajá... De ahí en la película... Te tapaba la cara... Que se me hacía una tontería... No me gustaban para nada... Que digamos tenía más sentido... Que en otro casco... No... A mí la verdad no me gustó... Si eran caballeros... Con casco, güey... Pero tú estás viendo como que a los caballeros... Que tipo de la mesa redonda... Tipo templarios, exactamente... Pero no son templarios... O sea, pero... Ay... En Grecia no había caballeros, güey... O sea, si vamos así... Pero... Pero ellos vienen de los griegos... O sea, estas armaduras vienen de las estrellas... ¿Por eso, güey? No, de los templarios... O sea, pero... Es lo que te digo, güey... O sea... Realmente así como que... Así ya nomás... Haciéndole la mamada... Entonces nos faltó... Este... Merlín, güey... Ahí nos va... O sea... La Santa Inquisición, güey... No, 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 no... O sea... Yo siento que los cascos... O sea, está bien tu... Tu... Digámoslo así, teoría... De por qué el casco completo en la película... Pero yo sentí que estaban muy sobrados... Totalmente... Este... Porque se me hace una mamada de que... Y le tapas toda la expresión... A los personajes... Sí, sí... Y lo que rescató la película... Fueron las voces originales... Bueno, aquí también hay voces originales... Pero... La de ellas es la masculina... Y es el protagonista... Es el protagonista... Pero pues ya no puede... A menos de que lo invoquen con la güiro... Una madrecida... Ahora... Dicen... Yo la verdad lo dudo... Dicen... Y es una... Un... ¿Cómo se dice? Un mito urbano... Que a Sean no volvió una mujer... Para que no se vea tan gay con yoga... Aparte de eso... Me heriste mi corazón... Ahorita les voy a decir por qué... Ah, ¿por qué a ti te gustaría estar así con Sean? No... Vámonos... Vámonos... Fuertes declaraciones del Doug... Lo que sucede es que mi favorito de los que hubieron... De soyaco... Era yoga... Yoga... Yo cuando era morrito... Yo era yoga... El cisne yoga... Y resulta que este... Pues pasé una vez... Se cagas... Bueno... Eso ya fue... En aquella época... En aquella época... Este... Pinche Sean... ¿Verdad? No... Dicen... El mito urbano... De este Sean... Que no es Sean... Esa mujer... Es que... El que hizo a Sean... Era un niño... En aquella época... O un adolescente... Y que ya ahorita... Ya como es adulto... Ya no le queda la voz... Y como no le queda la voz... Tuvieron que ser una mujer... A ver... Si lo haces... Si te pones a pensar... Estamos hablando del doblaje... Latino... Latino... Y si esta mamada... No lo hicieron para doblar... Si esta mamada la hicieron en Japón... En China... Yo siento que la hicieron en Estados Unidos... O sea... Ah no mames... Este güey que hacía la voz en México... Ya no... Ya no... Que hacemos güey... No mames... Hay que reinventar cabrón... Hay que reinventar güey... Se murió... Se murió Sella... El que hizo el doblaje decía... Vamos a matar a Sella güey... No mames... No mames... O sea... No no no... Este... Yo siento que soy muy turbano... Yo también se ven de otra mamada... Que se me hizo güey... Esto de la profecía güey... Este... De que... Ves que se murió... De Tena... O sea... Yo que era el pedazo... Y es cuando... Que yo recuerdo... No era así... No... Ya desde el inicio... Lo están poniendo como el personaje más importante... Si... Y en el otro... Como que... Fulvieron más medio... Y velaban... Los caballeros de bronce... Obviamente todos sabemos que Sella era el principal... Como que siempre en todas las series... Siempre en todas las series... Pero... O sea... Como decías... Ah... Bueno... Este... Veías güey... Y sin la ayuda de los otros... Estaba cabrón que Sella pudiera... Así es... Si... Y aquí está... Así que... No... El Pegaso es el super elegido... Sí... Si... Te quedas así... No me... No me... Eso tanto... Así... Si... No me... No me... No me... No me... No me... No me... Pero así está... Este... Medio más fufa... Síguela viendo... Este... No voy a decir... Que... Van a venir cosas mejores... En este día... Pero tampoco... Lo voy a decir que... Va a haber cosas... No... Si va a haber cosas peores... Este... Bueno... Pues ya nosotros que conocemos la historia... Es que sobre todo que... Es lo que le decía... En la película de la vez pasada... O sea... Si... La vas a ver... Es como que... Verla... Con el fanatismo... Es imposible... Güey... Sé que es imposible... Pero es... O sea... Como si la ves... Quizá en Stan... Alón... O sea... Como... Serie nada más única... Como que dices... Tiene a rescatarle algunas cosillas... Porque le intentan dar sentido... ¿Crees que esta serie... Le quede a un morrito de alguien... Sí... ¿Sí le quedará? O sea... Sí... Porque la están dirigiendo así... O sea... No es tan larga... No, güey... ¿Cuánto tardamos en verlo... De las doce cantos... No, o sea... Nosotros... No, o sea... Por eso... Es que ahorita, güey... Ya los niños... Y la gente de ahorita, güey... Está diciendo que quiere consumir todo así... Quiere... Si me dura... Este... Cien capítulos... Tiene que ser una... No, no, no... Una serie super mega chingona... Por eso... Pero lo que voy a decir... Es algo que sucedió... ¿Cómo decirlo? Todo es por moda, ¿no? Por épocas... Sí... Esta época de los caballeros... Fue... ¿Qué? ¿Noventas? ¿En los noventas? Para nosotros... Nosotros los noventas... ¿Usted cree que esta... Aunque sea ahorita mi Netflix... Aunque sea mejor edad... ¿Cree que sea para esta generación? O sea... Si le diga... Siento que es... Como que para llamar a los padres... Que pongan a ver a esta serie a los hijos... ¿Y crees que los hijos... Si les llaman la atención? Yo siento que no tanto... Es que es algo que te digo... O sea... Si... Es que... ¿Qué más tienes en Netflix... Que valga la pena para ver... Yo he visto que los muros... Van más pegados a... Stranger Things... No sabe... Los otros... Que tampoco es para mí... Que tampoco es para... Pero... Por ahí va... O sea... Estamos como que... Rituados... O estamos perdidos... O están perdidos los que así... Por series... Pero si siento que... Esta The Walking Dead... Bueno... Ya en The Walking Dead... Ya pasó... Este... Inclusive yo... Antes... Me identificaba... Con algunos monitos... Con Dragon Ball... ¿No? Y ahorita ya les pregunto... Este... ¿Conocen a... Boku? ¿Qué es así de Boku? ¿Boku? ¿Hola? Ya hay mucha gente... ¿Dónde vamos a parar? No vamos a parar... O sea... Entonces... Ya sacamos de... Una película... De Dragon Ball... Ya no es para... O sea... Voy a eso... Ah... Dragon Ball... De nuestras generaciones... La serie de Super... Este... La película de Broly... Y todo así... Es nostalgia pura... Para nosotros... Por eso le digo... O sea... Caballeros de los Zodiacos... Al igual que Dragon Ball... Si le creen que... Que le creen que... Yo realmente no... Yo es lo que le digo... Yo siento que es... De esas series... Wey... Hechas... Como para que el padre... Diga al hijo... A ver... Ven... Siéntate para ver... Para que veas esto... O sea... Bueno... Podría ser... Podría ser por ahí... Es una opción... No la niego... Porque estoy seguro... Que todos los de nuestra generación... La van a ver... Ok... Pero no creo que sea un producto... Que pegue... Como... Por ejemplo... Algo que está pegando mucho ahorita... Mucho mucho en los Chavitos... Son los bailes de Fortnite... O sea... Este... Ah... Estoy seguro que no va a ser... Los bichos movimientos... Los bichos movimientos... Acá... Si... La chingada... Esos si los ve en todos lados... ¿No? Los bailes de Fortnite... ¿No? Y ya no tanto... Este tipo de... Cotaciones como Goku... O como... Este... Eh... Bueno... Dragon Ball... Y caballeros de Zodiaco... Ya no... O sea... Esa parte como que no... Entonces... Yo que siento que ya... Ellos ya son... Otras generaciones... Otras cosas... Si... Pero te digo... Siento que esta también... Va muy dirigida a la nostalgia de nosotros... Si... Pero es que quieren explotarla... Así como que... Muy a la... A la... ¿Sabes qué? Esta está madre... Ponla... Y así... Y hacen cosas así... Muy al vapor... Y no lo hacen... A la... Definitivamente... Sí... Este... Una serie que les quiero recomendar a todos... No sé si también ya la vio usted... Está en YouTube... De hecho... Creo que está para la temporada 1... Gratis ahorita... Para que la vean... Ponen como a los que está subtitulada... Cobra Kai... Ah... Me mando rápido... Perdón... Pero... Hablando de esto del... Subtitulo y todas maneras... Me latió que está en la canción original... De... Los Caballeros del Zodíaco... La de Pegasus... Caballeros del Zodíaco... Bueno... No esa... Sino la de Pegasus Fantasy... ¿Cuándo la... El pedo... No está en la versión... En el intro... ¿En el intro? En el intro... En el intro de Caballeros del Zodíaco... No... Está en la versión en inglés... Cosa que... Ah... Güey... Si hiciste el doblaje... Güey... Nada más paga... Para que te doblen una pinche canción... Que vas a ver... Una pinche temporada... Güey... No te cuesta nada... Güey... Entonces... ¿Hay presupuesto o no hay presupuesto? Hay presupuesto... Pues se lo quieren ahorrar... Güey... O sea... Ahí... Habría que reclamarles a los que hicieron esta serie... Güey... Como decías... Hasta los de Dragon Ball... Pagaron para el pinche doblaje de la canción... Güey... Sí... Definitivamente sí... Pero... Pues... A lo mejor... Y ponerte la versión americana... Así que... Hubieras puesto a la japonesa... Güey... Yo creo que sí... Este... Sí... Buen punto... Y yo creo que... Este... Más que nada... Como que... Quisieron ver... Qué tanto pegaba... Y a lo mejor... Ya en la siguiente temporada... Si es que pegó... Te lo digo mucho... Este... Ya... Ya ciertas modificaciones... Pues ojalá... Porque la entran... Sí... Porque si... Para ello... Debo que estar en la... Ya nada más para cerrar... Para irnos... Este... Ya... Chute ese Cobra Kai... Creo que todavía está gratis... La primera comprada en YouTube Red... ¿Sí? Sí... Sí... Premium... Este... Premium... Pero está gratis ahorita... Y este... Todo lo que se tenga que ver con... Karate Kid... Los que sí nos juegan de Karate Kid... Este... Lo voy a ver... O sea... No le va a desanimar... Para nada... No le va... Este... Como estas series... Nada... Porque es así... Siento como que está... Es así... Siento que está como que... Orillada a... Vean ustedes los... Los ochenteros... A los... Como le dijiste... Los nostálgicos... Pero... También los morritos de ahorita... Sin nada que ver con aquello... La pueden ver... Y se me pierde... Es que aquí la diferencia... Es que la hicieron de manera... Como... Secuencial... O sea... O sea... Los que vieron Karate Kid... Este es... Un pedo... Wey... Esta es una historia... Que nace a partir de eso... Exactamente... En lo que están haciendo... Con los cabellos del sol... Es una historia que ya tenían... Wey... Están volviendo a poner... Wey... De otra manera... Eso es lo que siempre va a generar crítica... Así es... Era lo que decíamos... Con las tortugas ninja... Con toda esa madre... Que eran historias... Que ya conocíamos... Wey... Que las quieren volver a adaptar... Y lo hacen mal... Pero Drago... El Dragon Ball... Pero... Resident Evil 2... Ah... Fue en esa misma línea... Y salió muy bien... Por eso te digo... Pero es cuando le meten el... 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 Cuidado... Wey... La calidad... ¿Cuánto se tardaría... Aún así en juegos... Películas... En hacer algo así... Wey... Algo que en serio... Sea de calidad... Y no porque... El pinche director... Que lo pudo hacer... Esa madre... Wey... Y lo hemos visto en películas... Wey... Esa de personajes... Sobre explotados... Wey... Sí... Hay muchas a las que... Por ejemplo... Spider-Man... Nos gusta... El primer Spider-Man... De Tobey Maguire... El de Androff... Garthorn... No nos gusta... Y el último... Así como que... Es que... Ese wey... Estuvo como que... Metido a gobo... Y... Más bien... Como que estuvo... Respaldado... Y estuvo... Con mejor presencia... Porque como que... El que lo jaló... Fue Iron Man... Tuvo ese respaldo... Sí... O sea... Ya llevó todo el... Empuje de lo que había hecho... Iron Man... Y en particular... En este caso... Iron Man... Porque el traje... No vino de él... Sino de Iron Man... Todas las mejoras de este Spider-Man... Eran por... De Iron Man... Y al final... También... Sí me costó... Así como que... O sea... Pichotada en el trasero... De que fue el único wey... Como que le va a llorar... A llorar... De manera... Hasta peor que su vieja... O sea... En la película... Que... Que... Su misma esposa... Lo quita... ¿No? Quítate pendejo... Estorba... Ya sí ganamos... Señor... Están vivimos... Ahí me recuerdo al que... ¿No? Pero más o menos... Oye sí wey... Sí... Ahí cuando me lloraste... Ya te tienes hasta el traje... Del Spider-Man... Rojo... Blanco... Azul... Ay... 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 Spider-Man... Güey... Yo no soy... Pero no usa blanco... Sí wey... No sé en algún lado... Pero no usa... En los calzones... Este... Ya vámonos... Yo te iba a decir... Ya lo más por último... Yo no soy... Con mi Star... Yo soy Steve Rogers... Güey... Ya pues con su Bucky... ¿Con su qué? Con su Bucky... ¿Qué le dice eso? El novio de... Steve Rogers... No lo vi... Ay... No lo vi... No lo vi... El... De la mano de acero... ¿Por qué? ¿De qué tiene que ver eso? Ay... Pues eso wey... ¿Por qué lo defendió tanto si no? Ay... No... No... ¿Para qué es eso? Su changuito... No, no sé... No, necesitaría verla porque sí... No sé qué pedo con eso wey... ¿No le decían igual? No... Sí... No... 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 Voy a ser honestos... Voy a ser honestos... Las únicas que he visto de este mundo... Es Iron Man 1... La 2... Me aburrió... Este... Nada más que... Iron Man 1... Este... De ahí cuál más me aventé... Una de Avengers... Creo que la primerita de Avengers... Sí... Esta muy buena... Y este... De ahí... Ya... Ya no vi ninguna hasta... Este... Estas dos... End Game... Y Infinity War... Ya no vi más... Sé que hay otras más... ¿Cuáles? No sé... Chequese... Sí... Bueno... Está entretenida... No puede ver la película... Pero voy a ver la versión mexicana... ¿De qué parió? De Chapolin... Exactamente... Para que ya no me aburran... La voy a ver... La voy a ver... Este... Dicen que está chida... No sé qué pedo... Ya le llame... Y ya sabrá por qué le digo que es Bucky... Porque también... Tiene su nombre Bucky... ¿Qué? Porque también me dice mi hermano... Cuando vi Infinity War... Y... Me dijo... No güey... Es que no la vas a entender... Porque tienes que ver... Y los Guardianes de la Galaxia... Tienes que ver... Y yo sí... Y yo la vi... Y no me hizo falta ver las anteriores... Si querías tener así como que todo el contexto... Por ejemplo las relaciones... Por ejemplo el Spider-Man con Iron Man... No... No hace falta... Para ver bien lo contrito así... Luego luego se nota que hay una anteriores de este cabrón... Yo luego sí no... Ajá... Pero o sea... El por qué se lo dio... Eso sale ahí como que... Bueno... Perdónen... Sin igual... No... De cómo entra este... Spider-Man al universo... Y toda la madre... Y... Sali ahí... O sea... No son necesarias las películas... Pero sí como que... Un mayor contexto... Así que... Ay... Para disfrutarla mejor... Ay... No, 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 no... Para disfrutarla viendo... Ya vámonos... Despídase... Porque así ya... Ya me voy... Vámonos... Salve pues... Yo soy el Dracon... Yo soy Capren... Y esto fue la Tabena del Gamer... Aquí discutiendo de... Ahora hablamos de una pinche película... Sí... ¿Por qué tiene la serie? Y series... ¿Y vamos a hablar de qué? De juegos... De juegos... No, 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 ni madre... O sea... Ahí está el juego de la Avengers... Para que ya cuando salga el próximo año... Lo jueguen... El del Ego... El del... El del Ego... Mientras jueguen el del Ego... Está también un recuerdo... Está bien... Ya vámonos... Sí, sí... Sale pues... Nos vemos a la próxima... Y al... Te traguémonos aquí... Bye, bye... ¡Suscríbete al canal!